Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video y bueno, como pueden ver en el título vamos a hablar un poco, mis amores, sobre aquellos chicos que quieren saber de qué es lo que realmente nos gusta de nosotros las mujeres, cómo conquistarnos, qué es lo que realmente vemos nosotros en ustedes los hombres. Muchos dicen, no, es que estas mujeres son muy difíciles o son hombres demasiado tímidos y creen que es muy difícil conquistar, pero en realidad no. No hay mujeres difíciles o mujeres fáciles, las mujeres vemos lo que buscamos o necesitamos de acuerdo a los estímulos que ustedes nos puedan generar, ustedes tienen que ser el estímulo, pero tal vez ustedes dirán, ¿y cómo voy a estimular a una mujer? Pues bueno, no se te hace fuerte que te vuelvas el super Johnny Bravo del Hey Nena. No, no se trata de eso porque en realidad a veces como que todo es fastidia. No falta la chica que le encanta ese tipo de hombres como tan egocéntricos, porque ya eso como que se pasa pues, de la super seguridad, el auto ego, mejor dicho lo tienen altísimo, pero en realidad no es tanto eso, sino que te sientes seguro de lo que tú eres, de lo que tienes. Trata de mirarte en un espejo y verificar qué es lo que más te gusta de ti. Si son tus ojos, entonces aprende a tirar miraditas coquetas, ¿sí? Mejor dicho, de miradas coquetas, mira a George Clooney. Ese tipo sí que sabe cómo mirar coqueto. Si te gustan tus labios, entonces trata de hacer movimientos con ellos, de reírte. Si tienes una sonrisa hermosa, entonces utilízala riéndote muy sutilmente. Y eso trata, eso de verdad que nos atrae mucho a nosotros. Nosotros no miramos pues siempre el típico hombre pues acuerpado, que tenga los super músculos. No, un hombre super delgadito o gordito, como esté, pero que sea seguro de sí mismo, le das a seguro que nos llama mucho la atención. Es importante que cada hombre cree su estilo. No se trata pues de portarte el super sexy, siempre andar pues con camisillas o con camisas super pegadas. No, trata de crear tu estilo de acuerdo a tu personalidad, que eso realmente que refleje lo que tú eres. Pero obviamente si eres una persona segura y que realmente pues te quieres tal y como eres. Porque si eres una persona que lastimosamente sufre pues de depresión, se siente mal, pues obviamente lo que va a reflejar no va a ser nada positivo. Y pues la idea es que cambies ese chip. Todos, todos tenemos ese algo que atrae al otro. Entonces es saber identificar qué es para poderlo explotar más, para poderlo sacar. Es que se hace a nuestra garra a la hora de conquistar. Entonces ustedes chicos tienen que hacerlo. Si de pronto no sabes cómo crear tu estilo, a lo mejor tienes algún amigo que sepa sobre ese tipo de modas. Y bueno, de crear su propio estilo. Y que de acuerdo a cómo él te conoce y a lo que él ve en ti, te ayude a vestirte un poco mejor. Porque en realidad la manera en que tú te vistes puede ayudar a que atraigas a la persona que te guste. Y no estoy hablando de vestir supermarcas, ni que tienes que utilizar eso. No, aquí no se trata nada de cuestión económica ni del estilo de las supermarcas. No, de verdad que no se trata de eso. Se trata de un estilo de que tú reflejes con tu físico, con tu manera de vestir lo que realmente eres tú. Otra opción de crear tu estilo, por ejemplo, es mirar en internet de pronto algún personaje que te llame la atención, que te guste. Y pues bueno, puedes guiarte de acuerdo a esa persona, como moverte. Obviamente antes de que seas, puedes igual que esa otra persona porque esto es imposible. Pero tú de acuerdo a eso puedes crear una base de lo que quieres ser y pues te va a ser mucho más fácil identificarte. Maneja el lenguaje corporal. Por ejemplo, un hombre que mantenga siempre como así, como metido. La verdad no nos va a brindar algo de seguridad y como les decía, a la mayoría de las mujeres nos gustan los hombres securos. No falta en realidad la que les gusten los tímidos porque hay de todo. Y más que todo aquellas mujeres que tienen espíritu dominante tratan de, mejor dicho, les atrae mucho ese tipo de hombres. Aquellos hombres que son un poco como retraídos y como que no son capaces de soltarse. A las mujeres les encanta, a las mujeres muy dominantes les logra como encantar. Algunas, algunas. Para que no me digan eso, mentira. Algunas, vuelvo y repito, algunas mujeres. Pero bueno, volvamos al tema con lo del lenguaje corporal. La manera en como tú te mueves, en como tú miras, en como tú caminas, en como te paras, te sientas. Va a reflejar qué tan seguro te vas a sentir. Qué tanta confianza vas a poder dar. Sí, entonces es importante que de verdad lo manejes. Sé que muchas veces, sabes, eso es complicado. Manejar el tema del lenguaje corporal es muy complicado porque nosotros no nos podemos ver. Entonces sería muy recomendable que de pronto te hicieras videos con tus amigos, no sé, en reuniones o algo. Luego tú los vieras y a lo mejor tú dices, uy, cómo me paro de feo. Uy, o no, mira cómo fronzo de feo las cejas. O cómo arrugo lo horrible del nariz cuando me río. O cómo muevo la boca. O sea, ese tipo de cosas es importante que las tengamos en cuenta. Los videos son los que más nos van a decir que es lo que no nos gusta. Ay, me encanta esta canción. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstame el camino que yo voy. Me encanta esa canción. Bueno, sigamos. Así que ya saben, chicos, que para mejorar toda esa parte del lenguaje corporal que ustedes puedan realmente corregir, es importante que se hagan estos videos. Es que incluso, chicos, los actores hacen esto. Los actores cada vez van mejorando. ¿Por qué? Porque ellos miran cómo reaccionan hacia esas actuaciones que tienen que hacer, ¿cierto? Entonces van diciendo, uy, no tengo que hacer de esta manera, tengo que pararme así, así me veo más fuerte, así me veo... Entonces, eso igual tenemos que hacer todos para poder corregir. Que si tú quieres hablar, si algún día tienes alguna exposición, si algún día quieres hablar sobre algún tema con alguien, mírate en el espejo, habla y trata de mirar cómo es que te vas a mover, qué tipo de gestos, si levantas las cejas y... Todo eso es muy importante que lo hagan. Puedes potenciar tu mirada. Eso es muy importante. Yo siempre he dicho que el contacto visual es algo poderosísimo a la hora de conquistar. Así que como en los anteriores videos les he dicho que miren, que miren el lado, el ojo del lado izquierdo de la mujer, luego el lado derecho unos dos segundos, ese tipo de cosas hacen que haya una comunicación hipnótica. Y de alguna manera vamos a reflejar qué es lo que pensamos y qué es lo que queremos con esa persona. Bueno, si tú quieres mejorar un poco el tema de la mirada, vuelvo y te repito, mira tipo de personajes que puedan tener un poder con la mirada. Por ejemplo, Johnny Depp, lo que te decía ahorita George Clooney. Este tipo de hombres saben muy bien cómo hacerlo. No tienen que hablar, no tienen que decir muchas cosas, sino que con su mirada dicen todo. Entonces, manejenlo. Manejen lo que la verdad a nosotros las mujeres nos encanta. Y lo más importante es la mente. Con la mente vamos a crear el estilo, con la mente vamos a manejar el lenguaje corporal. Y pues te vas a volver una persona con una presencia sexual atractiva. En muchos casos, la religión, la cultura, la manera en cómo nos guían en nuestras casas, tiende a afectar esta manera de nosotros mostrarnos en la sociedad. Y por eso puede que existan muchos hombres tímidos y también pues muchas mujeres, pero en este caso estamos hablando de aquellos hombres que se reprimen de mostrarse tal y como son porque creen que a lo mejor están faltando a toda esa educación que han tenido o a todas esas creencias con las que han crecido. Entonces, no podemos limitar nuestra atracción y tampoco podemos buscar la aprobación de los demás. Porque a la final, quien debe aprobarse a sí mismo eres tú. Quien debe crearse unos límites eres tú. Así que si llegan comentarios a nosotros de los demás, pues que nos resbale. Aquellos de los comentarios negativos, que resbalen. Chao. Nadie, nadie nos puede limitar a lo que queremos hacer, a lo que queremos ser. Si queremos ser nosotros mismos, entonces adelante, hágale. Así que mis amores, reprogramemos ese atractivo mental y sexual porque sí se puede. Y pues en la conquista, como les decía, además de todo esto, hay cosas muy básicas. Que manejas la buena presentación, que la sé o que no huelas mal, que tengas buen aliento. Que siempre estés pendiente de ti mismo. Que te acicales y tienes barbita, ponértela bien bonita, bien queridita. Ese tipo de cosas nos gusta. Así que chicos, espero que de verdad, de verdad, de verdad les guste este video. Y vuelvo y lo repito. Habemos mujeres de muchos estilos. Y por ende van a atraernos ciertos tipos de hombres. Pero la mayoría de las mujeres, lo que queremos ser un hombre es que nos transmita seguridad, que nos transmita confianza. Y pues de esa manera vamos a estar allí, allí con ustedes. Y pues obviamente ese hombre seguro, sexualmente, va a ser mucho más atractivo. Entonces aquí les dejo eso de tareas. Recuerden crear su estilo, manejar el lenguaje corporal y cambiar el chip mental. Besos para todos chicos. Recuerden seguirme en las redes sociales de Instagram como ArrobaLinaBetancurse. Y en Facebook también me pueden encontrar como ArrobaLinaBetancurse. Un beso para todos mis amores. Bye.